¡Suscríbete! Y que el Barça anunció un nuevo entrenador en los próximos 15 días durante el parón de selecciones que se viene después de este partido de liga. Parece ser que Laporta en el propio palco del estadio del Benfica dijo que hasta aquí habíamos llegado cuando conoció la alineación y cuando vio el resultado final le confirmó nuevamente que no entendía los planteamientos de Koeman y por qué había hecho este cambio de planteamiento y de jugadores dejando a los jóvenes fuera. Cuando habían sido los que habían dado la cara y hecho un buen papel en el partido del Levante. Con lo cual ese 4-3-3 que parecía un 4-2-3-1 en un momento que funcionó bien contra el Levante nadie volvió a entender por qué Koeman pasaba de nuevo al 3-5-2 que en realidad es un 5-3-2 porque es una cosa rara porque sube más el lateral izquierdo que el derecho. Es un complejo encaje que intenta hacer Koeman que se escuda en el hecho de que no tiene extremos cuando repito el Barça podría jugar con un 4-4-2 en rombo mucho más efectivo desde mi punto de vista por la potencia del medio campo por tener cuatro mediocampistas que controlen el tempo del partido y tener perfectamente dos carrileros muy adelantados que hagan presión arriba. Que el equipo haga presión arriba con tanto medio campista y que los carrileros hagan de extremos. Eso lo puedes conseguir. No necesitas hacer un 3-5-2 para tener carrileros en la banda. Con un 4-4-2 en rombo también lo puedes conseguir y un equipo como el Barça que habitualmente no le atacan tanto o no le atacan en tromba te puedes permitir ser un poco alegre en ese sentido y sobre todo repito si cortocircuitas el centro del campo del rival lo más seguro es que los ataques que te hagan sean imprecisos, pocos, mal hechos, mal ejecutados porque su centro del campo no estará operativo. Que es un poco lo que le pasa al Barça. Bueno, entonces, también es verdad que Koeman se defiende de esto o el staff técnico diciendo que el Barça se puede adaptar tanto al 4-3-3 como al 3-5-2 porque el 3-5-2 es verdad que algunos partidos del año pasado también funcionó. En el momento de la remontada en la segunda vuelta en muchos partidos se utilizó este esquema y el staff técnico cree que el dibujo no es lo importante sino lo que se quiere hacer y que los jugadores se pueden adaptar perfectamente al 3-5-2. Pero la realidad es que este 3-5-2 en los partidos de Champions no está funcionando y estos son los partidos exigentes y Koeman no toma nota. O sea, Koeman salió así contra el Bayern, le salió fatal, ha salido contra el Benfica así y esperaros que contra el Wanda va a salir igual. O sea, contra el Wanda va a ser la misma alineación que el Benfica, muy parecida y si no al tanto. Fijaros bien que vais a ver que vamos a ver una repetición, la única diferencia que no estará Pedri, que por Pedri estará seguramente Coutinho de titular. Bueno, pero lo he dicho, Koeman no seguirá en el Barça, así lo afirma Sport, confidencial Sport, ¿sabes? Pone ahí la noticia como si fuera algo tal, pero parece que está hecho, parece que... Y es creíble, la verdad que os digo que es creíble porque yo no me puedo imaginar a Laporta que después del Bayern debió flipar. Con Cádiz y Granada flipas, pero bueno, son Cádiz y Granada, es la Liga, se puede remontar, pim, pum. Luego le ganas al Levante y luego ves lo que pasa contra el Benfica en Lisboa y dices... No, tío, no, esto no, o sea, no, esto no, no. Está bien, está bien. Yo creo que Laporta tiene claro que hay que remodelar la plantilla. O sea, yo no creo que Laporta piense que este es un problema únicamente de entrenador. Sabe que hay que hacer una reconstrucción de la plantilla, lo tiene claro. Pero también sabe que esta plantilla, el rendimiento que está dando, está por debajo del nivel que tiene. Ahora, que el nivel que tiene no es para ganar la Champions y quizá no es para ganar la Liga, está bien. Pero no está hecho para sufrir humillaciones una detrás de otra. Porque, vamos, si la plantilla esta es para sufrir humillaciones, entonces vamos a bajar a segunda división. Pues claro, nos están metiendo goleadas absurdas. Yo no digo que el Barça esté para meterle tres al Benfica. Hombre, pero haberle empatado al Benfica sí que está. Y para luego haberle empatado uno a uno y ganar luego aquí dos a cero, la plantilla del Barça sí que está para esto. Con un buen entrenador. Ahora, ¿que no está para meterle tres al Bayern? Evidentemente que no. Para el Bayern estás, en el mejor de los casos, para empatarle. Para empatarle, no para ganarle. Ni siquiera con Guardiola vas a ganarle con esta plantilla al Bayern de actual. Ni siquiera. Porque el Bayern de actual, además de mejor plantilla, tiene también un muy buen entrenador. No sé si mejor o peor que Guardiola, pero es muy buen entrenador. Claro, si tienes las dos cosas bien conjugadas, pues entonces claro, es un equipo indestructible. Puedes perder, evidentemente que puedes perder, pero las probabilidades son muy bajas. Claro, entonces el Barça tiene peor plantilla que el Bayern y encima tiene mucho peor entrenador, pero muchísimo peor entrenador que el Bayern. Entonces claro, así no se puede competir. No se puede competir. Pero lo que es cierto es que Koeman no está pillando, no está sabiendo. O sea, es que la realidad es que yo creo que no tiene las herramientas como entrenador para sacarle un punto más de rendimiento a la plantilla. Lo que siempre digo, si la plantilla es un 6 cuando debería ser un 8 porque es el Barça, pero vale, es un 6. Bueno, no hay motivo para que no rinda como un 7,5. Claro, lo ideal es tener un 8 y que venga un entrenador y te lo suba a 8,5 o 9. Y eso ya te permite hasta totalmente decir que eres uno de los favoritos a la Champions porque a 10 no llega casi nadie. Llegó el de Flick, llegó a 10, el del Guardiola llega a 10, algún equipo llega a 10, pero pocos equipos llegan a 10. Pero bueno, si tú tienes un 8, bueno, sacas un 8,75, un 8,5, un 9, ¿vale? Compites. Si tienes un 6, hombre, tienes mucho margen de mejora, con lo cual un buen entrenador sí te puede subir a un 8. Y en un 8 no vas a ganar la Champions seguramente, pero vas a competir y te vas a plantar igual en cuartos sin problema o incluso en semis. ¿Quién sabe? Tienes un poco de suerte y llegas a semis. No sé. Bueno, el tema Koeman está liquidado. Yo creo que incluso la rueda de prensa que hemos escuchado hoy tenía algunos mensajes de despedida. Ha hecho una especie de llamado a unas declaraciones de Van Gaal cuando se fue en su momento, como un gesto de despedida hacia la prensa. Y yo creo que esto está ya liquidado y más vale que se liquide ya porque yo creo que hemos esperado mucho. Yo creo que después del Bayern hubiese sido un buen momento para haber echado a Koeman. Porque yo creo que lo del Bayern es intolerable. No solo por el resultado, sino por todas las variables que vimos del mapa de calor, de cómo jugó el Barça. Y luego cuando ves encima lo que hacemos en el siguiente partido contra el Granada, ya dices que esto no puede ser. O sea, ya es tácticamente un despropósito. O sea, al final el Barça está supeditadísimo al rival. Bueno, esto le pasaba mucho a Valverde, por cierto. Y yo lo dije en mis vídeos muchas veces. Valverde salía con una alineación y a la media hora estaban calentando dos tíos en la banda. Porque ya veía que no funcionaba. Y dices, hostia, que mal prepararon los partidos, tío. Cada dos partidos, si había un partido y un partido no, o cada dos partidos uno, dos partidos uno. Había tíos calentando a los 25-30 minutos porque ya se veía que había algo que no iba. Y dices, tío, ¿cómo has estudiado al rival? ¿Qué fallas tanto? Yo no he visto nunca a un entrenador que tenga tan rápido que sacara jugadores a calentar. Porque ya he visto que hay un agujero en algún sitio o algo. O que el Barça, por ejemplo, otro día rápidamente los centrales tengan que cambiar de posición. Porque, hostia, es que yo no sabía que el uruguayo este venía por la izquierda. Joder, pues por dónde... Cuando miran los vídeos, ¿por dónde sale el uruguayo este? O sea, es que no sé. Me refiero al jugador del Benfica, es que no recuerdo el nombre. Bueno, pues nada. Para todos aquellos que queríais a Koeman fuera. Bueno, que yo soy uno de ellos. Para todos aquellos que queríamos a Koeman fuera. Que sepáis que estamos a 48 horas de verle fuera. No más. El Barça tiene dinero. Tiene 600 millones de un préstamo. Puede permitirse ahora finiquitarlo. Y como se lo puede permitir, pues lo tiene que hacer. Es que es así de simple. Cuando no se lo podía permitir, como yo dije al principio de temporada, no lo puedes echar porque no te lo puedes permitir. Es que, claro, si yo no me puedo permitir un Tesla, no me compro un Tesla. Es que no me lo puedo permitir. Si entro en el concesionario y quiero un Tesla, vale tanto. ¿Tiene usted tanto? No. ¿Qué hace usted aquí dentro? Bueno, no sé. ¿Quiere un Tesla? Ya, pues no, no puede. Bueno, pues por eso yo defendía que si el Barça no se lo puede permitir, pues te lo tienes que fumar. Sí que es verdad que teníamos a García Pimienta, pero claro, tienes que indemnizar a Koeman. Es que tú que le hubieses dado otro cargo para no tener que indemnizarle. Pero aún así le tienes que pagar y tienes que pagar al nuevo entrenador. Es que, claro. Bueno, veremos cómo acaba todo porque había por ahí un artículo que decía que el límite es salarial y que el Barça no podía fichar a un entrenador por el límite salarial y no sé qué. Veremos. Veremos en qué acaba, pero parece ser que Koeman está fuera del Barça. Así que, ahora la incógnita es saber si por fin viene Xavi porque lo que sí dicen en el artículo de Sport y que parece que es lo correcto, que Laporta no quiere un parche. Que Laporta ya quiere un entrenador que reconstruya al equipo y que tenga recorrido hacia futuro. Y es más, si escuchamos las declaraciones de Laporta con referente al entrenador, él decía yo quiero renovar a Koeman un año más porque quiero que sea fuerte, quiero que se vea continuando y quiero que los jugadores sepan que este es el entrenador. Claro, si Laporta trae a un tío solo para este año, claro, nuevamente estamos poniendo un parche. Seguramente Laporta trae a un tío con un contrato de dos años más uno. Seguramente para señalizar que este entrenador es el que va a reconstruir al equipo y que los jugadores, si no te cae bien el entrenador, te vas a tener que joder porque no va a haber otro. Bueno, charlotes, lo voy a dejar aquí. Koeman out, por fin. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de SpiderCule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!